Este viernes inició la sexta Feria de la Ciencia y Tecnología en el Polifórum Digital de Morelia. Se impartirán 31 talleres con temas como el calor y temperatura, la química y los colores y el arte ecológico, entre otros. Y es un programa que nos ha servido para poder acercar a los jóvenes estudiantes de primaria y secundaria a los niveles básicos a la ciencia de una manera lúdica y directiva. Participan 105 catedráticos egresados del Diplomado de Ciencia en tu escuela. El objetivo de la feria es que los estudiantes desarrollen su creatividad y se interesen por la exploración. Desde el inicio del Diplomado se han beneficiado a más de 1.200 docentes y a más de 75.000 alumnos distribuidos en las 10 regiones en que se divide el Estado. El Consejo Estatal de Ciencia y la Universidad Michoacana organizaron este evento e invitaron varias escuelas a nivel básico de Morelia que se dieron cita en el Polifórum Digital. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Coasar TV.